Hola amigos muy buenas noches tengan todos ustedes feliz inicio de este 31 de diciembre de este 2019 y el último día del año pues les tengo la información de que el costeño volvió a ofrender al presidente Andrés Manuel López Obrador cosa que no dejamos de criticar y de mencionar como de reprobar como una acción muy mediocre de este comediante para lo que menciona y lo que representa el presidente Andrés Manuel López Obrador para muchos mexicanos vamos a ver este video en twitter de su nuevo evento después de estas críticas que dio después de esta broma en su show que dio se presentó en el hotel Elcano ahí en Acapulco y esto fue de este video lo presentamos de una publicación del 29 de diciembre recuerden que iba a estar a partir del 28 hasta no recuerdo que día dando shows ahí en el hotel Elcano ahí en Acapulco y bueno esto fue un día después el 29 de diciembre lo publicaron aquí en twitter una chica que se llama la chica tumbaburros y esto fue la nueva ofensa que dio el costeño vamos a escucharla vamos a escucharla el señor era como el pito porque o pene o miembro viril ¿y qué porque se paraba a la sede de la mañana el puro pendejo? pero, pero pero, 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 eh, 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 pero no, ya, ya rectifique, ya rectifique no, no se para a la sede de la mañana el puro pendejo muy este, muy este, muy grandes ¿no? con respecto a esta expresión hay que recordar que el hotel Elcano pues tiene cierta exclusividad por sus precios para cierto tipo de gente entonces, eh, no es muy fácil que cualquier mexicano vaya a hospedarse ahí y a recibir este tipo de shows cosa que solamente los que pudieron pagar unos costos relativamente elevados pudieron asistir a este show y presentar este tipo de broma y de este comediante ahí en el hotel no todo, no cualquier mexicano va a ese, a ese hotel hablando de la población que menos recursos tiene y que pues sería la que más ofendería este tipo de comentarios, este tipo de burlas habría que esperar a que el costeño se presente con el pueblo más representativo de México que es el que no tiene tantos recursos es el que abarca la mayor población de México para ver qué críticas recibe este señor costeño con respecto a su a su show, a su comedia, a su burla y aquí están los comentarios ayer me fui a ver al costeño acá en vista de la furia que provocó en la chariza en la chariza, el chiste del costeño sobre AMLO, decidió modificarlo y aquí este resultado final ¿les agrada Chairos? y bueno aquí hay muchos más comentarios después de después de ese porque le puse en tweets más recientes de el costeño buscando el costeño y pues aquí hay muchísimos más comentarios ¿no? ahora en Barranquilla es la única ciudad donde hay pobreza bueno esto no tiene nada que ver con el costeño no se no se lee nada dice de Colombia bueno hay este hay varios varios comentarios refiriéndose a la frase el costeño ¿no? pero este muchos pues si obviamente hablando de este del costeño aquí están etiquetándolo el costeño acá dicen que metieron al costeño a la cárcel alguien sabe algo bueno ya vemos que es falso y su cuenta del costeño acá está tirada al gran insultador Pito López le gusta ofender pero se molesta si le dicen sus verdades en verdad que es un cobarde matoncito ah bueno con respecto al hashtag que se creó del cobarde matoncito bueno aquí también están este diciendo estas críticas ¿no? aquí le igual le dicen costeño el presidente se ha dirigido a ti en base a a su supuesta molestia que manejas tú iniciaste las risas con unos ahora aguanta a los que metiste en tu juego sin proponerte te expusiste sin pensarlo tal vez eres persona pública antes de actuar hay que pensar muy cierto Javier Nava bueno hablando de Tuto Quiroga después de un tal costeño ahora eres tú el mesías sus mesías el hashtag Tuto Pendejito Tuto nos la pela ¿no? bueno ahí están retweets vean este desde qué tiempo le viene lo prepotente y prevista a este naco el costeño qué tipo tan vulgar el costeño se adueña de calle en CDMX y lo exhiben la síntesis en YouTube por si quieren ver ese enlace busquen este tweet también y bueno hay varios tweets pero lo que les quería mencionar el más reciente el más reciente bueno dice este ¿no? alguien sabe cómo van los boycotts a internet Kimberly Clark Alex Lora creo es Aeroméxico y el costeño ya lograron que quebraran así son así son estos payasos la semana pasada su ídolo era el costeño y ahora este otro imbécil Al Arlington y Garces Laurano Lauriano bueno en Facebook podemos ver que estas noches por ejemplo hace 22 horas en su segundo show me parece en su segundo show este tuvo bastante gente ahí en el hotel Elcano podemos ver aquí también su Facebook del costeño y bueno varias publicaciones y aquí están dice lleno total de Javier Carranza el costeño su primer show en Acapulco Pedro Aces el costeño ahí está la imagen y bueno aquí hay otras imágenes no bueno parece que tuvo lleno total el señor y bueno pues les repito es gente que puede pagar estas entradas puede pagar este show este hotel y estar tomando su bebida favorita disfrutando de este show del costeño habría que ver cómo se ponen las cosas ahora cuando visite al verdadero pueblo de México el que votó por el presidente al que no le van a aparecer ninguna de estas burlas y que obviamente pues no puede pagar o estar en un hotel de de este tipo de importe de entradas no este tipo de importe de de este de 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 costos de eventos pues esa es la nueva noticia que tenemos del costeño me llamo Miguel Ángel no dejen de ver su canal Mickey Noticias su canal comercial es también aquí en youtube si les gusta este video por favor compartan activen las notificaciones suscríbanse así nos van a ayudar mucho para poder llegar a los mil suscriptores y poder dar otro tipo de servicio para todos ustedes muchas cosas que me gustaría agregar y que no puedo por esta falta también de de suscriptores y limitaciones que pone youtube pero ahí vamos paso a pasito muchísimas gracias por los nuevos suscriptores y por la gente que se va agregando esperemos que toda esta información les sirva y ayude a que sea un méxico un méxico mejor no poco a poco que tengan una excelente noche en una excelente madrugada ahorita ya son las una la una veinticinco de la mañana este treinta y uno de diciembre quizá el primer no el primer video pero si uno de los primeros videos de este de este último día del año descansen descansen duerman rico dejen de desvelarse como yo chao muchas gracias por verme